Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en esta nueva reflexión del Evangelio. Lucas 8, del 5 al 3. Hemos llegado ya al día jueves. Acompáñenos. Amigos, estamos ya en este Jueves Eucarístico y nos acercamos al texto de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él responde desde dentro, No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, Sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos ante la invitación de Jesús a la oración, a ser perseverantes, a ser insistentes, porque sucede que nos desanimamos, decimos Dios no me escucha, y habrá alguien que pueda decir, bueno, yo le pedí por muchos años, fui insistente, y Dios nunca respondió a mi oración. Aquí en este sentido también entra otro elemento, porque nosotros como católicos, vemos la Biblia en su totalidad, no solo un texto, la Biblia se va complementando, y si bien es cierto que aquí dice que hay que pedir, que hay que insistir, también hay que recordar a la oración de Cristo allá en Getsemaní, si es posible que pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús pide algo, pero también tiene esa madurez de estar abierto a que no se dé lo que Él está pidiendo, sino que se dé otra situación. También nosotros cuando le pedimos a Dios, debemos recordar esa oración de Jesús, y esa capacidad de aceptar la voluntad divina por encima de mi voluntad. Yo quiero esto, lo pido insistentemente, pero al final sé que debo ser maduro y aceptar cuál es la voluntad de Dios. No es sencillo, no es fácil, pero eso va haciéndose solamente cuando hacemos un camino de madurez espiritual y de aceptar la voluntad de Dios. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.